En Grupo Fórmula, tenemos la entrevista. Así es, me acompaña esta tarde aquí en el estudio el maestro Marco Antonio Aldear Sánchez, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y Mipe, gracias por estar con nosotros, maestro, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, como siempre, te agradezco antes que nada la invitación, el espacio para poder compartir esta tarde con quienes nos escuchan a través del radio, pues un tema que me parece que es fundamental para los ciudadanos del estado de Morelos, como es la transparencia, la rendición de cuentas, el tema de archivos y la protección de datos personales en posesión de particulares, y esto es el motivo por el que, pues quiero aprovechar el espacio para hacer una cordial invitación a quienes hoy nos escuchan, justo porque el próximo viernes veintiséis a las diez de la mañana en la plaza de armas de esta ciudad de Cuernavaca, vamos a llevar a cabo una actividad que lleva por nombre comisionado en tu plaza y que es una actividad muy lúdica, hay que decirlo, una actividad didáctica y pedagógica muy importante para que los ciudadanos del estado de Morelos conozcan las actividades que realiza el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para garantizar una serie de derechos, pero particularmente uno que es fundamental, que es el derecho humano de acceso a la información, también por supuesto este espacio pues va dirigido a niñas, niños, adolescentes, y jóvenes, para que valoren el tema de de la protección de sus datos personales, este es un tema que pues nos va a llamar mucho la atención, vamos a hacer una reflexión muy importante el próximo viernes sobre los peligros de no tener un manejo correcto de datos personales y difundir esta información, digamos, de manera un tanto cuanto irresponsable. Vamos a tener por supuesto también la participación de algunos servidores públicos, de algunas otras dependencias, pero en fin, la actividad va dirigida al público en general, pero la intención de nosotros es que podamos tener esta interacción con los ciudadanos, solamente muy pocos ciudadanos del estado de Morelos, hay que decirlo, conocen la actividad que realiza el Instituto, entonces tenemos este compromiso con esta nueva integración del INIPE, del pleno del INIPE, de generar estas condiciones para que los ciudadanos se puedan acercar al Instituto, conozcan la actividad que desarrollamos de forma cotidiana, y que pues de alguna manera, pues podamos construir junto juntos ciudadanía, y ciudadanía implica, entre otras cosas, pues también, pues la, digamos, la toma de decisiones de manera informada, decir que ciudadanía es muy difícil construir en entornos como los que hoy desafortunadamente viven la mayoría de los mexicanos, pero creo que justo este ejercicio nos va a permitir estar trabajando, pues de frente con los ciudadanos, a quienes nos debemos, por supuesto, y por quienes trabajamos. Entonces, la intención es tener esta especie de sinergia que creo que nos va a ayudar a todos para que realmente todos podamos hacer uso de esta, pues primero conocer las plataformas con las que estamos trabajando, como ustedes saben, pues se implementó la Plataforma Nacional de Transparencia, y otra serie de de aplicaciones que hemos estado trabajando, el CIPOD, pero la idea es que los ciudadanos, además de conocer estas plataformas, se vinculen de manera directa, conozcan quiénes somos los comisionados, conozcan el trabajo cotidiano que realizamos, entonces, pues, esta es una propuesta que estamos haciendo de frente a la ciudadanía, y esperemos, pues, que nos puedan acompañar el próximo viernes en la Plaza de Armas a las diez de la mañana. Me llama la atención, maestro, que vienen también personalidades del INAI y comisionados presidentes de otras partes de la República. ¿Esto con qué propósito? Y, bueno, si desde luego esta actividad se va a realizar en otros estados. Claro, por supuesto, decirte que esta actividad se ha replicado en otras entidades federativas, concretamente el Estado de México, si van a estar presentes los ocho presidentes de los garantes de las zonas centro del Sistema Nacional de Transparencia, está integrada por la Ciudad de México, por el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Lascala, Hidalgo, Morelos. Entonces, vamos a tener la participación de todos ellos de manera muy puntual, por primera ocasión, hay que decirlo, en un hecho inédito en la Plaza de Armas de la ciudad. Se abordarán distintos temas vinculados con el tema de transparencia y de rendición de cuentas, pero un tema al que vamos a prestar especial atención, hay que decirlo, es al tema de protección de datos personales. Es un tema sobre el que pocos nos hemos detenido a analizar después de la pandemia, como muchos de los chicos que tuvieron que tomar clases a distancia o en modalidad virtual, pues autorizaron una serie de permisos de cookies y muchas veces los padres de familia no saben realmente qué se está haciendo con la información que en su momento sus hijos autorizaron sin tener realmente pleno conocimiento de la trascendencia que puede tener y los efectos jurídicos de tener y los efectos jurídicos que en algunos casos, voy a citar solamente un ejemplo, en algunos casos está el tema, por ejemplo, del robo de identidad y lo que se puede cometer como serie de delitos. Entonces, creo que es un buen foro que nos va a permitir tener este acercamiento con los ciudadanos para que conozcan en primer lugar la actividad que realizamos en el instituto, pero para que también se involucren en estos temas que me parece son fundamentales y que bueno, nosotros en el instituto con por un mandato de reforma constitucional, pues tenemos también la obligación de tutelar. Sí, definitivamente a veces con la premura de poder tomar las clases en línea se generaron muchos problemas y ojalá que los padres que nos están escuchando, los propios jóvenes y adolescentes que se vieron involucrados o que tuvieron algún tipo de inconveniente al tomar clases en línea o piensan que sus datos pueden ser mal empleados, se den cita el viernes en el Zócalo. Me imagino que es el acceso libre, ¿verdad? Claro, por supuesto, esperamos que puedan acompañarnos el mayor número de ciudadanos, de jóvenes, niños y adolescentes, va a haber una serie de actividades muy lúdicas para precisamente comprender la importancia de estos temas, decirte que bueno, son temas que estoy seguro en los próximos años van a dar mucho de qué hablar, estamos nosotros, hay que decirlo, pues prácticamente en pañales, estos temas ya han sido analizados en otros, en otras estadios, en otros estados, particularmente en Europa ya hay pronunciamientos fuertes en relación a tribunales constitucionales, sobre estos particulares. Nosotros, pues bueno, estamos primeramente llegando a esta etapa, pero ya ha habido algunos precedentes muy importantes, hay uno recientemente muy interesante que se presentó en una mañanera en donde el presidente difunde una factura con datos personales de un periodista. Sí. Y bueno, pues hay una sanción por parte de la autoridad para efecto de que el órgano de control de la presidencia de la república pueda empezar un procedimiento de responsabilidad. Entonces, hacia allá, hacia allá vamos, son temas muy novedosos, ojalá nos puedan acompañar, la verdad es que estos temas, insisto, son temas novedosos, incluso hasta para los abogados, la invitación es muy puntual, porque como lo comentaba, y en otros en otros países, en otras latitudes, ya estos temas han llegado a tribunales y la verdad es que son temas muy muy importantes. Solamente insistir en la convocatoria, maestro, viernes 26 de agosto, es pasado mañana ya, a partir de qué hora? A partir de las diez de la mañana pueden acercarse al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, la verdad es que esperamos tener un muy buen foro, que se acerque, la invitación es para todos, porque creo que, insisto, es esta oportunidad que estamos buscando hoy quienes tenemos esta responsabilidad de que conozcan realmente qué está haciendo el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el Estado de Morelos, tutelar un derecho fundamental sin el cual no se podría entender hoy a la democracia constitucional, transparencia y rendición de cuentas son elementos fundamentales para la democracia mexicana. Entonces, la idea es fortalecer estos temas y la invitación está abierta, ojalá y nos puedan acompañar el mayor número de ciudadanos del Estado de Morelos. Ojalá que así sea, que haya mucha participación este viernes, maestro Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, gracias por esta invitación de Viva Voz. No, te agradezco como siempre el espacio y bueno, estamos en contacto, espero que no sea la primera, sino la primera de varias, son temas que van a dejar mucho de que hablar en los próximos días, ojalá y nos puedas acompañar, también va a ser un placer recibirte, pero bueno, la invitación está abierta y bueno, todos aquellos interesados ojalá puedan acompañarnos. Muchas gracias. Por allá nos vemos, maestro, gracias por su presencia esta tarde. Gracias.